¿Ha escuchado hablar de Pelé, el gran ídolo del fútbol, que siempre había dado conferencias acerca de lo exitoso que había sido en su vida? Pero un día, en una de las ruedas de prensa, habló de uno de los momentos más tristes y dolorosos de su vida. Su hijo, Edson, de 35 años, fue arrestado junto con 50 personas en la ciudad Santos, Brasil. El hijo del rey del fútbol fue acusado de asociación ilícita con narcotraficantes y pudo ser condenado a 15 años de prisión. Con lágrimas en los ojos, el ex futbolista brasileño admitió públicamente que su hijo resultó involucrado en esa pandilla de narcotraficantes. Pelé dijo a los medios, señores, como cualquier padre, es triste ver a tu hijo metido en grupos como ese, pero él tendrá que sufrir las consecuencias. Desafortunadamente, yo quizás estaba demasiado ocupado y no me di cuenta de lo que hacía. Es lamentable, porque yo siempre he peleado contra las drogas y no noté lo que pasaba en mi propia casa. Pelé es un personaje mundial admirable, hombre honesto y deportista. Nunca perdió su humildad como otras figuras del deporte. Sin embargo, es triste que un hombre bueno y talentoso como él se haya distraído en la jugada más importante de su vida, la formación de sus hijos. La historia de Pelé no es un hecho aislado. Por desgracia, la vida de cientos de padres de familia están atrapados en una agenda saturada de trabajo y de compromisos fuera de la casa. Papás que compensan la falta de atención a sus hijos con bienes materiales. Los inscriben en las mejores escuelas. Los rodean de lujos y comodidades. Y piensan que con eso ya cumplieron con su tarea de padres. Cuando lo único que han logrado es formar niños que desconocen el hambre y tiran todo lo que no les gusta. Hijos tiranos, pequeños monstruos insoportables y prepotentes, que sufrirán y harán sufrir a sus semejantes porque desde pequeños se han salido con la suya. Muchachos que creen que sentir frío o calor es cuestión de aire acondicionado, que el cansancio que han sentido se limita a caminar unas cuantas cuadras porque no encontraron estacionamiento frente a la discoteca. Jovencitos que piensan que el trabajo de los padres es firmar cheques para que ellos tengan todo lo que se les antoja. ¿Qué posibilidades tienen nuestros hijos de convertirse en hombres y mujeres de bien si los papás les damos todo y no les educamos la voluntad? ¿Qué hijos estamos formando si con nuestra actitud les mostramos que el dinero es lo más importante en la vida? Confucio decía, educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿Cuánto bien hacen los padres a los hijos cuando ponen esa máxima tan sencilla en práctica? ¿Y cuánto daño les hacen al ponerles todo en bandeja de plata? Hay muchas realidades que como padres quisiéramos desaparecer. El sufrimiento de los hijos, el exceso de sudor, de esfuerzo y las carencias económicas. Sin embargo, quizás esas realidades no los hagan felices de momento, pero a la larga pueden forjarlos como hombres y mujeres de bien. Ojalá que más padres de familia tengan la inquietud de enterarse en qué andan sus hijos. Que no les vaya a pasar lo que apelé. Que tengan que decir es que estaba demasiado ocupado y nunca me di cuenta. Y querer remediar la cosa cuando su hijo ya esté tras las rejas o en un panteón.